No, 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 no. Se queda desarmada. Sembrar, sembrar las semillas y con la ayuda de Dios se crece y miramos el producto más adelante. Patio limpio, quiero el jardín como el que quiere el hermana Isabel. Yo lo que pido hermana es el pozo y el camino que lo haga, eso necesitamos. Desde chavalita yo he sido encantada para el jardín. Gracias por ver el video.